Hola, somos el grupo Ego y mandamos un saludo a todos que han votado por nosotros. El reciente fin de semana la banda nacional Ego celebró como se debe el primer lugar de los videos más pedidos de la cadena en TV. Actualmente se encuentran en el número 3, así que necesitan de todo nuestro apoyo para volver a seguir liderando la codiciada lista. Con el grupo Soy Vendetta, que la vamos a pasar. Sí, estamos número 1 en TV, LA, y estamos el día viernes, estamos muy felices, hemos divertido mucho, hemos festejado todo el equipo que nos ayuda y estamos muy contentos. Ajá, celebrando ese video que fue hecho por un publicista, Eddie Romero, si no me equivoco. Claro, fue hecho por Eddie Romero hace ya como un año, y esperando que todos voten en TV. Así que hay que decirle a toda la gente para que los siga apoyando y bueno, para que sigan liderando este primer lugar, que tienen que votar, ¿cómo tienen que votar? Sí, no dejen de votar en MTVLA.com, los 10 más pedidos, Ego Mundo Perfecto, voten, ayúdenos para mantener en el primer lugar en MTV. Por favor, ayúdenos, como locos tienen que votar. Bueno, hoy día en la noche estamos en la noche de Barranco, los esperamos a todos, y vamos a dar un súper concierto, y ahí nos vamos a ver. Perfecto. Vamos a votar, y ya ustedes ya sabremos. ¿Ustedes tienen un MySpace o una web? Claro, MySpace.com barra EgoOficial. En YouTube también pueden buscar el video como Ego Mundo Perfecto, y la página web es EgoBanda.com.